Un momento, perico, ponle más tono. Tu familia y tú sois de la línea de la concesión y estáis en el puerto de Santa María. ¿Cómo ha sido este paso de la línea al puerto? Yo lo ignoro. Yo sé que me vine muy chico a Sevilla. Y de Sevilla pues nos venimos al puerto. Y a ese salto que se dio de la línea a Sevilla lo hicieron mis padres. Y eso yo no me acuerdo de mi chico. ¿De alguna manera quizá tenga que ver algo esto con tu cante? No por ti, sino por tus padres. Yo creo que sí. Que esto ha influido mucho. Porque aunque yo se ve la línea, allí se ha cantado, han habido cantajes buenos como un fenómeno que llaman el Chato Mendes. Yo ese hombre lo conocí personalmente, yo era muy chico, pero de cantarlo no había escuchado en mi vida. Y yo creo que yo, de hacerme aquí en este rincón de aquí del puerto, Cádiz, eso pues me ha valido bastante. Porque es diferente todo. El aire de aquí, del flamenco de aquí es muy diferente. José, cuando te llaman a ti a una fiesta aquí al puerto, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde vas? Bueno, según donde se ve la fiesta. Si es en una casa particular, pues voy a la casa particular. Que es muy difícil porque ya eso aquí no... Desde que yo soy artista profesional, ni pocas veces he ido. Una porque a lo mejor no me han llamado y otra porque no se han cartado de ahí, ¿no? Pero yo soy partidario de la fiesta, lo mismo en casas particulares, que en una bodega, que precisamente no me gusta por eso. Que cuando llevan a un sitio yo quiero que estén pendientes de mí. Prefiero ir de bardes, pero quiero que estén pendientes de mí, no quiero que yo esté cantando. Lo mismo que estoy yo, otro cantador cualquiera, ahí estén hablando. Entonces estos señores no creo que van a... no van a ver flamenco. Ellos van a divertirse, pero entre ellos. Y llevan al flamenco como un modo de traición para ellos. Y yo no soy partidario de eso. ¿Te gustaría hacer a ti la grabación nuestra en una bodega de aquí del puerto? Hombre, me gustaría porque es mi tierra y es lo más típico de aquí, ¿no? Yo creo que es lo más... es lo más típico de aquí hacer un sitio de eso. ¡Sí! 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 ¿Qué significaba para ti cantar en tablado? Bueno, cantar para mí en tablado ha significado el hacerme yo. Porque yo creo que es como todo, aprender a cantar y aprender a bailar y aprender a tocar la guitarra, primero tienes que meterte en un tablado. Tienes que pasar por todas esas consecuencias de que tú le estás cantando a una que además es muy buena bailadora y te ves con eso de cantarle a una que no es tan buena bailadora. Y te ves en problemas y eso te aprendes. Sin embargo se habla de que el tablado de alguna manera estropea al cantado. Bueno, lo estropea según lo miremos, porque si te metes en un cuadro te estropea. No te estropea artísticamente, te estropea de la voz. Las agregantes de la parte, porque son los que están dos horas ahí y te estropea. Pero yo he tenido la suerte de trabajar en un cuadro un poco. Nada más que cuando me fui a los canasteros, estuve dos meses y después he ido a Torre Bermeja, pero ya no estaba como de solista cantando, no estaba la atracción yo, pero le cantaba la atracción. Y eso me hizo muy bien. ¿Tú ganas dinero con el cante? Bueno, yo no he ganado dinero más que con el cante. ¿Pero lo suficiente? Bueno, lo suficiente no, porque el flamenco, aunque esté muy en un buen momento, pero está muy mal pagado. ¿Y qué te gusta ya? ¿Tenés mucho grudo? No, no es mucho grudo, sino que se gana dinero, claro está, pero hoy ganan dinero en el flamenco. Yo gracias a Dios no he tenido mala suerte, he tenido buena suerte, ¿no? Y me estoy defendiendo. ¡Viva la suerte de buro! ¡Suscríbete al canal! 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 Improvisó lo que nosotros mismos cantamos, lo hizo él con el citar. Y eso nos improvisó bastante. ¿Tú crees que este tipo de música puede influir de alguna manera sobre el cante? Bueno, es que esta es una música... La música hindú es muy parecida al flamenco, ¿no? Es donde únicamente puede sacar algo de la música árabe y de la música india. Creo yo que es de los dos temas musicales que se puede sacar algo del flamenco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta que mi madre no muera, ay, la campana tú no toques. Ay, así pasará cien años, campanero de San Roque. Y yo estoy, y yo estoy pidiendo adiós. Yo no la puedo encarrear, que te querés que yo te tengo. Nunca se me ha de caud. Adiós. 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 Ay, que tú haces de llorar a tu madre Con lo que ya a ti te quiere Vérgame Dios, vérgame Dios Que tú eres de corazón ¿Te gusta a ti la fiesta? Bueno, me gusta la fiesta pero cuando estoy a gusto ¿Y cuando estás a gusto? Cuando estoy con lo mismo ¿Y quién es a lo suyo? Nosotros cuando lo estamos cantando, nosotros vamos cantando y bailando Eso de trabajar, porque hay días que canta y te coge bien y te inspira y canta bien A no ser que estés trabajando y haya una reunión En el mismo teatro que en un tablado Que le gusten el flamenco y te dejan el en Pues eso es muy bueno para un artista Que tenga gusto más alegro Que tenga gusto más alegro Yo he sido un gaturé tanto Así que lo que tú quieras quiero ¡No, vamos! ¡Está bien! ¡Ey, una torcoda canta en un almentro! ¡Ey, una torcoda canta en un almentro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, una torcoda canta en un almentro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y eso que te decía viva mi güey yo, viva mi güey yo! ¡Ey! ¡A la pantalla! ¡A la pantalla! ¡A la pantalla! ¡Ey, una torcoda canta en un almentro! ¡Ey! ¡Ah, la guardia! ¡Ah, la guardia! ¡Ey, una torcoda canta en un almentro! ¡Ey, una torcoda canta en un almentro! ¡Ey! Y si quieres saber Si quieres saber Los pasos que doy Los pasos que doy Vente detrás de mí Vente detrás de mí Si acabas yo voy Vente de mí, nena que no quiero Vente de mí, nena que no quiero Vente de mí, nena que no quiero Ay a mí me gusta El capitán no me gusta ser soldado Me gusta ser capitán Que está visto y comprobao Que mal ha bonito mandao Que tenga que ser mandao Oh Y siempre al mirarte Se paran, dicen que ese niño es mío Ay, tú puedes darle mi apellido Pa' que tu rey recuerde su cara Que tanto tú habías querido Ay, de tanto Ay, de tanto Ay, de tanto Mirar al cielo Ya tú casi no bebes nada Eres como un pobre ciego Que no veo donde va Ay, qué te pasa Ay, qué te pasa Marinero Ay, qué te pasa Marinero Vos que viene Medio los majos No, pues va el plano Vos viene Ves puerto Ay, de tanto Sabella Hay los marineros de Berpuerto Hay los marineros de Berpuerto Bojo van detrás de Berna, Taberna Buscando pa' avanzar en el tiempo Con su burnovia marinera Hay buscando pa' avanzar en el tiempo Con su burnovia marinera